Viajar hacia destino Ciudad Pereira, los invito, tanto a los oriundos, a que vengan a disfrutar la bandeja, ojo y la cazuela, pero, que cantidad de comida y a un precio tan económico, 13 mil pesos, la fonda de Caro. Carlito, que tal, bienvenida, que rico. Gracias, a ti por invitarme. Que bueno, no, y de verdad que es muy gustoso y muy cerca aquí en pleno centro, no, Caro. Sí, señor, estamos en la carrera séptima BIN, número 18B09, en el centro de Pereira, en el Bolívar Plaza. Qué bueno que usted es consciente de la situación económica, esto se llama el pasaje del tubo. Bueno, vamos a hacer una cosita, las personas que quieran llamar y vayan a celebrar cualquier evento, ¿se le tiene? Sí, señor, claro que sí. ¿Qué número te le ponen? 314-684-9372. Hábleme de esos platos, ¿cuáles son? Tenemos bandeja paisa, cazuela de fríjoles, tenemos el sancocho de las dos carnes, chuleta de pollo, chuleta de cerdo, reza asada, cerdo asada, mojarra. Por Dios, y lo más asequible, lo que más me gusta, los precios. Sí, señor, tenemos bandeja paisa a 13 mil pesos, tenemos cazuela de fríjole a 12, tenemos el ejecutivo a 11 mil pesos. Y la mazamorrita también. Claro, que se viene con mazamorra, limonada y jugo. Estamos en el mes del amor y la amistad y las noches de gala. Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer para este fin de semana? Para este fin de semana vamos a hacer un eventico, tenemos un artista, no sabemos qué artista vamos a... Esa va a ser la sorpresa. Pero esa es la sorpresa, sí, señor. ¿Desde qué horas comienza el show? Desde las 4 de la tarde. Así que aquellas personas que de pronto están buscando un lugar cómodo, una fonda tipo arriero, porque vemos una decoración con todo lo que se maneja en las fincas. Y yo quiero que me le mande un día muy especial y sobre todo a su esposo, ¿no? Creo que sí. Mándelo ahí un saludito. Te quiero mucho, feliz día del amor y la amistad. Ay, tan lindos. Es todo el año. Si este programa se llega a repetir, un día que nos lleva amor y amistad es todo el año, ¿no es cierto que sí? Sí, señor. Claro que sí. El día de la amistad se celebra todo el año. Y yo le quiero desear un feliz día de amor y amistad. Muchas gracias. Que yo me la bendiga, carito. Muchas gracias. Amigos televidentes, nos vamos para otro punto, nos vamos para Toro Valle y visitemos que hay en Pikmi porque es delicioso. Ya regresamos porque hoy estamos en Pereira. Y mañana en cualquier lugar del mundo. Ya regresamos. Y le cuento que no ha de faltar personajes aquí en esta sección, personajes muy conocidos, el señor juez. Doctor, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial a ustedes de Tele Islas. Muchas gracias. ¿Cómo va ese trabajo, doctor? Muy bien, administrando justicia fuertemente. ¿Y cómo se está manejando este país? Pues ahí vamos, ahí vamos. Va bien, vamos bien. Es un trabajo fuerte, ¿no es cierto decir, doctor? Sí, bastante, bastante fuerte. Doctor, pero lo vemos por acá disfrutando. ¿Qué tal le parece el restaurante La Fonda de Carito? Maravilloso. Este es un rinconcito típico de nuestra región antioqueña, incrustado en el corazón de Pereira, en la Plaza de Bolívar. Las comidas son exquisitas, deliciosas. Hay mucha concurrencia, mucha afluencia de público que vienen a disfrutar de estos platos típicos que preparan en este restaurante. Señor juez, pero hay una cosita. Se termina de hacer un trabajo, nada es tan importante saber en dónde comprar y sobre todo tan económico. Y es que 13 mil pesos es una bandeja, eso es económico. Claro, claro, claro. Los precios son asequibles para todo el mundo y sobre todo el sabor de los platos y la familiaridad con que se atienden a las personas que vienen a visitarnos. La Fonda de Carito, pasaje del tubo, detrás de la alcaldía, Plaza de Bolívar, Pereira. Ya regresamos en el mundo del turismo. Gracias, doctor. Un abrazo. El señor juez. Ya regresamos. Más personajes en la Fonda de Carito. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!